¡Feliz reclamo! Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, o con otro carajo, porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices en los cuatro, de al 30 a dos cuartos Si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, felices en los cuatro, de al 30 a dos cuartos Pasemos otro rato, pasemos otro rato, pasemos otro rato, pasemos otro rato Y siempre que se va, regresa a mí, no importa el que dirás, no importa el que dirás, no importa el que dirás, no Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices en los cuatro, de al 30 a dos cuartos Si con otro pasas el rato, vamos a ser felices Si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, 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 fel